En octubre del año 2012 comenzó una de las series automotrices más exitosas de la historia. Estamos hablando de Gas Monkey Cash. Esta simplemente trataba de mostrar el día a día de un taller mecánico que buscaba siempre rentabilidad en la compra y venta de coches clásicos. Tras acumular nada más y nada menos que 140 capítulos, los protagonistas de este exitoso programa deciden separarse. Era de decir que quiero tomar otro rumbo. Y hoy recordaremos lo que fue el querido programa Gas Monkey. Nada hubiese sido posible sin la visión de un joven y ambicioso empresario. Estamos hablando del famoso Richard Rawlings, nacido en uno de los estados donde el fanatismo por los autos se respira. Este es Texas. De la mano de su padre y a temprana edad lo acompañaba a todas las ferias de automóviles que se realizaban en su ciudad. Así también como encuentros de motociclistas Harley Davidson. Logrando así despertar una temprana pasión por todos los coches, sobre todo los clásicos. Cabe mencionar que el padre de Richard toda la vida se dedicó a construir coches especiales para uso personal. Por esta razón, con tan solo 14 años de edad, juntos padre e hijo restauraron un coche. El Mercury Comet, año 1974, color verde. Luego, a los pocos años, su otro auto fue un impresionante Bandit Trans Am. Curiosidades de este empresario, por dar algún dato, es que pasó por cinco matrimonios y cinco divorcios. Algo que nos puede dar a entender una personalidad bastante fuerte a la hora de demostrar quién es el que manda. Richard creó su primera empresa exitosa en el año 1999, llamada Lincoln Publicidad. En este lugar se dedicó al marketing, los anuncios, pero sobre todo a crear contactos valiosos que le abrirían las puertas a negocios aún mayores. Luego de sentir que su verdadera pasión en realidad siempre fueron los autos, y con el consejo de su propio padre alentándolo a abrir su propio taller, Richard, en el año 2004, decide vender su compañía, para poder así abrir un negocio dedicado a la construcción de coches Hot Rod. Así como lo escuchaste bien, Richard, jamás tuvo un taller de restauración, tampoco un taller mecánico, sino que solamente construían Hot Rod. Recordemos que en el año 2004 no era para nada fácil hacerse famoso como ahora. Todo el sistema de entretenimiento tradicional era bastante cerrado y selecto, solo para un pequeño grupo de personas. Ante la tenacidad de este audaz empresario y con los contactos correctos, surgió la idea en su cabeza de comenzar a tratar Gas Monkey como a una marca, que poco a poco comenzaría a hacerse popular en todo Texas. Lo más sorprendente es que Richard siempre tuvo claro que Gas Monkey llegaría muy lejos, pero creo que jamás pensó que incluso en China, Japón o Argentina, muchas personas visten camisetas o remeras, como se dice en mi país, con sus logos tan característicos de esos monos sacando la lengua. Antes de seguir con el éxito televisivo, no podemos dejar de mencionar al otro protagonista de esta historia, ya que sin él jamás sabríamos si Gas Monkey hubiese tenido tanto éxito. Y es que todo amante de los coches se ha encariñado con Aaron Kaufman, casi un antagonista a la personalidad de Richard, un trabajador muy silencioso con un gran poder de resolución y sobre todo muy perfeccionista. Aaron Kaufman, originario de Crowley, Texas, es un mecánico autodidacta y un versátil fabricante de coches deportivos. Creció desarmando y armando cosas, aunque al volver a armar estas cosas, jamás volvían a ser las originales. Su gran aptitud para la mecánica y su pasión por los coches nos llevaron al mundo de los coches deportivos. Él no solamente quería ser bueno, él quería ser el mejor y fue esta pasión la que lo impulsó al éxito. Mucho antes de conocer a Richard, Aaron Kaufman ya tenía su fama montada, conocido por construir las mejores motocicletas de la zona y por haber ganado un concurso relacionado a la modificación de esta, llamado Orange County Shopper. Richard conoció a Aaron cuando éste trabajaba en una tienda local de reparaciones de coches. El empresario entró y dijo que necesitaba a alguien que se ocupara de la suspensión de aire de su Fort Mainland de 1953 y pidió ser atendido por el mejor mecánico del lugar. Es por esta razón que Aaron fue el que se hizo cargo de esta reparación y años después, cuando Richard decidió abrir Gas Monkey Garage, se acordó de él y del excelente trabajo que hizo. Richard lo buscó y le pidió que se hiciera cargo de su taller. Al tomar un proyecto de restauración de cualquier coche, la estrategia de Aaron es sorprendentemente simple. Todo tiene que ser completamente coherente. Con la visión en marcha y con estos dos jóvenes llenos de ambición, lograron convencer a la productora Discovery para trabajar juntos en el proyecto Gas Monkey Garage. Podemos mencionar también que el fanatismo por las películas, como Rápido y Furioso, dio comienzo a una demanda por programas orientados a los vehículos. Y Gas Monkey vino como anillo al dedo para llenar ese vacío que la televisión tenía. Fue a partir de ahí cuando Rawlings comenzó a concebir su show televisivo. Después de ocho años con el taller funcionando, finalmente logró convencer a Craig Kaufman, vicepresidente de Discovery Channel, para que diera luz verde al programa. Richard admite, pero medio en broma, que el vicepresidente dio la luz verde solo para que Richard dejara de molestarlo. Kaufman, el vicepresidente de Discovery, reconoce. Probablemente Richard fue el empresario más agresivo con el que he trabajado. El primer capítulo se emitió en el año 2012 y se tituló Model and Madness. En él restauraban y preparaban un Ford A de 1931 en solo nueve días. Es un plazo demasiado corto, pero como decíamos al principio, el ritmo de esta serie siempre reclamó mucha velocidad. Pronto, Gas Monkey se hizo enormemente popular. En 2014, incluso Dodge contrató a Richard para una campaña de publicidad en la televisión que se emitió en el mismo Super Bowl. En otro divertido anuncio aparecía junto a David Hasselhoff, el creador y protagonista de los Vigilantes de la Playa. Promocionando Dodge para el verano. Fue tanto el éxito imparable de Gas Monkey que comenzó a transmitirse en más de 100 países y personas de todo el mundo empezaban a encariñarse con estos personajes. Para repasar rápidamente momentos épicos de la serie, podemos mencionar al proyecto más difícil y en propias palabras de Richard nos cuenta lo siguiente. Probablemente el proyecto más complicado de hacer fue el del Ferrari F40. Un coche que llegó completamente accidentado y fue difícil reconstruirlo y modificarlo porque al final es un coche muy exclusivo y las piezas eran muy difíciles de encontrar. El proyecto más loco probablemente al día de hoy fue cuando modificamos una Volkswagen van y la cortamos para hacerla más pequeña con unos ejes más cortos. Eso sí que fue un gran reto y del que estoy más orgulloso es el espectacular Ford GT, el superdeportivo que hicimos todo negro. Ese creo que fue mi coche preferido. Este programa marchaba de manera espectacular pero fue allá en el año 2017 cuando la empresa televisiva Discovery decide delegar todo el contenido automotriz a una productora llamada Velocity. Esta nueva producción traía una nueva visión sobre el trabajo en los programas de restauración pidiendo más velocidad, más volumen y menos presupuesto para los arreglos. De hecho, esta fue una de las razones por las que Ed China renuncia a joyas sobre ruedas. Un escándalo que comenzó a finalizar uno por uno todos nuestros programas favoritos de televisión que involucraban coche. Fue tanto el ritmo de producción, los plazos que se acortaban y la intención por parte de la productora de comenzar a mermar la calidad de las restauraciones que Aaron Kaufman, luego de tomarse unas vacaciones decidió abandonar Das Monkey soltando sinceras lágrimas en el rostro de Richard quienes fueron compañeros de trabajo durante más de 13 años. A pesar de que Aaron Kaufman ganaba alrededor de 50.000 dólares por episodio su éxito potenció sus redes sociales que también le reportaban un buen negocio. Tras 13 años de relación Aaron Kaufman decidió renunciar a la sociedad con Rowling porque no estaba haciendo lo que realmente quería. Según Aaron, la nueva dirección del programa quería proyectos pequeños y mucho volumen y a él le gustaban más los proyectos grandes de grandes coches algo incompatible con la nueva productora. El resto es historia ya he sabido que Aaron se dedica exclusivamente a la modificación de viejas camionetas Ford y que Richard trató sin éxito de continuar con el programa Gas Monkey A pesar de que este programa dejó de ser rentable para la nueva productora y dio fin a la emisión de este programa dos años después de la salida de Aaron podemos afirmar que este garage sigue siendo muy, pero muy famoso logrando cada capítulo que estrenan en YouTube superan fácilmente el medio millón de visitas. Los fanáticos estamos felices de que esta relación entre Aaron y Richard terminó de la mejor manera caso totalmente contrario al de joyas sobre ruedas aún así Gas Monkey siempre supo conservar esa pasión verdadera que solo los coches pueden transmitir. Amigos, este video ha llegado a su fin espero que les haya gustado y que hayan podido recordar los buenos tiempos que significaron Gas Monkey Garage te mando un gran abrazo te hablo Andresito adiós